Música Durante todo este año, Tony Costa y Evelyn Beltrán han sido una de las parejas más fuertes del mundo del espectáculo. La distancia y sus ocupaciones profesionales han hecho que no puedan estar juntos todo el tiempo. Por lo que cuando se encuentran no desperdician ni un segundo. No obstante, cada cual también sabe pasarla bien por separado. Así lo demostró Evelyn Beltrán en una de sus últimas publicaciones en Instagram. En las que compartió un video pasándola en grande en un concierto de Wisin y Yandel en San Antonio. Anoche gozando la fiesta de Wisin y Yandel, dijo la influencer al compartir un video en donde se ve que fue una noche súper divertida. Qué bonita es la vida cuando eres feliz. Aprendí a vivir cada momento como si fuera el último. Amar intensamente como jamás lo había hecho. Y ser tan positiva en todo lo que llega a mi camino. Reflexionó la joven. Beltrán ha sabido ser muy fuerte en su relación. A pesar de los ataques que recibe a diario por parte de los seguidores que le acusan de haber roto el hogar de Tony Costa y su ex Adamari López. Ya basta de decir que rompí un hogar. Ya basta de decir que soy mala madre. Ya basta de hacer bullying cibernético. Ya basta. Estalló la joven hace unos días ante los tantos comentarios negativos. A pesar de todo está muy enfocada en su romance con Costa. Quien acaba de aclarar de que el hecho de que ambos tengan anillos similares no quiere decir que estén comprometidos o se vayan a casar. Me casaré cuando Dios quiera, dijo el bailarín en Instagram. La verdad es que ni compromiso ni casado estoy en este momento. Estoy enamorado. ¡Suscríbete al canal!